La comunicación holográfica puede transformar nuestra forma de interactuar en la era digital. Ya que combina técnicas avanzadas de imagen y proyección y nos permite crear imágenes virtuales tridimensionales que se pueden ver, oír e incluso tocar. En España lanzaron el primer laboratorio holográfico 5G. Este laboratorio ha sido impulsado por la Universidad Politécnica de Valencia, Telefónica y Nokia. Se trata del primer laboratorio holográfico 5G en España y será clave para las comunicaciones del futuro. De aquí a unos años este tipo de comunicaciones serán habituales y por nuestra parte lo que trabajamos es en ver cómo podemos transmitir o podremos transmitir esos contenidos en las redes de telecomunicación del futuro. El laboratorio permitirá el diseño y desarrollo de aplicaciones inmersivas holográficas en ámbitos como la educación y el entretenimiento mediante la captura volumétrica, pero va mucho más allá. Aparte de lo que es la captura volumétrica, en este laboratorio también nos centramos en lo que es la comunicación, cómo ese contenido se transmite de un lado a otro y en este caso nos centramos en hacerlo a través de la tecnología 5G. Gracias a esta tecnología se podrán realizar pruebas de streaming, dielogramas para docencia o entretenimiento o videoconferencias inmersivas mediante avatares hiperrealistas. Es una solución que está fundamentada en tecnologías pioneras de última generación y está puesto al servicio del ámbito académico. Sobre todo va a implicar una revolución en el ámbito de la educación, sobre todo educación de tipo universitario, que es donde estamos tratando de trasladar todo el valor de la propuesta. La UPV será el usuario final del laboratorio holográfico en casos de uso relacionados con la educación. Desde la UPV estamos trabajando con muchas empresas como Telefónica y Nokia en construir este laboratorio de comunicaciones inmersivas y bueno, no se hace de la nada, sino que tenemos aquí una trayectoria muy sólida en el Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia, donde combinamos tanto la parte de comunicación como de multimedia y aplicaciones. Este proyecto de innovación en la red móvil se enmarca en el plan único IMAX de 5G para reforzar las actuaciones de investigación, desarrollo e innovación entre universidades y empresas tecnológicas.